Pensando en renovar tu hogar, nada se compara a nuestro fino papel tapiz. Variadas texturas, diseños y colores. Agrega elegancia y buen gusto con nuestro fino papel tapiz con finos acabados. Te ofrecemos pegamento e instalación gratis. La mejor calidad al mejor precio. Visita la CED, Teguciganta, San Pedro Azul y La Ceiba de Costila.